Conmigo, conmigas, soy Sergio Monor y realizo este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace de la tertulia que se encuentra en el otro canal para que puedas verla y pasar un buen rato, ¿ok? Nos vemos ahora mismo. Un gran beso, con brazos y hasta ahora.